¿Qué tal amigos de mi canal? Bienvenidos a una nueva transmisión de este su programa Talentos. Mi nombre es Albeiro Gutiérrez y esta noche le damos la más cordial bienvenida a un gran artista de la ciudad de Cartago. Nos acompaña esta noche el maestro Fernando Escalante. Maestro, muy buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches a toda la gente. Qué lindo estar en este programa. Qué bien maestro. Cuéntenos maestro, la temática de este programa es que las personas conozcan a los artistas de la ciudad, pero que también conozcan un poquitico de la vida de ellos. Entonces cuéntenos un poquito acerca de usted. ¿De dónde es? ¿A qué se dedica? Yo soy de la ciudad de Cartago, nacido y criado. Soy de la Loma de la Virgen. Ella me dice, como artista me dice aquí en la novena, como artista me dice en la novena ya en la novena y he estado representando a muchos artistas. Primero fue Émulo de Vicente, después pasé a otros artistas y me quedé con el charito negro. ¿Usted trabaja en alguna agrupación musical o trabaja con pista? Yo trabajo con pista y con unos muchachos que tienen un grupo también. Sí, pero un trío. Los rebeldes de Colombia. ¿Un trío? Sí, un trío. Ah, bueno, maestro. Entonces, estamos un poquitico cogidos de la tarde, entonces arranquemos con el primer tema para que no hagamos esperar más los suscriptores de nuestro canal. A punta de trago, la voz del maestro Fernando Escalante. Claro que sí. De esta cantina yo no me salgo ni hoy ni mañana, a punta de trago, aunque tenga que beber todo un año, esa mujer que me hizo tanto daño. De aquí del pecho tengo que sacarla, voy a beber, a beber y a beber, hasta que no sienta nada por ella. Por eso, amigo, me vuelve a traer, un trago no traiga a mi otra botella. Por eso, amigo, me vuelve a traer, un trago no traiga a mi otra botella. Se fue con otro, aún sabiendo que mucho la amaba, me dejó solo. Por eso estoy aquí en esta cantina, tratando de sacarla de mi vida, y se me pasa esta maldita traga. Voy a beber, porque yo a esa mujer, aunque la quiera, no voy a buscarla. Y que a mi lado no intenté volver, porque no puedo jamás perdonarla. Sé que tomando a esa mujer, un día de esto la olvido, por eso sirva, más aguardiente y siéntese conmigo. Y si en la mesa me quedo dormido, cierre la puerta y mañana seguimos. Voy a beber, a beber y a beber, hasta que no sienta nada por ella. Por eso, amigo, me vuelve a traer, un trago no traiga a mi otra botella. Por eso, amigo, me vuelve a traer, un trago no traiga a mi otra botella. Muy bien, maestro. Felicitaciones, maestro. Le cuento que siempre todos los que ven aquí les digo felicitaciones, pero es porque de verdad lo hacen muy bien. No es por cumplido ni nada, sino porque de verdad lo hacen excelente. Muchas gracias. Bueno, maestro, entonces ahora sí cuéntenos un poquitico, usted cómo inició en la música. Yo he cantado toda la vida, Vallenato, canté Vallenato, canté de Vicente, canté mucho, de Antonio Aguilar. Pero esas voces no se me daban, porque no. La voz mía es especial para el Charrito Negro. ¿Y usted cómo descubrió que su voz era muy parecida a la del Charrito Negro? Un día me puse a escuchar los temas de él y canté. Dije, esta voz es parecida a esa. Y de ahí me puse a buscar las pistas de él y canté las de él. ¿Pero le dijeron a alguien o a usted mismo? En una cantina cantando, bien estando pues otro hombre está cantando, también cante charro, cante, que usted canta como el Charrito. Y cante. ¿Y usted desde qué edad está cantando, más o menos? Sí, hace añitos. ¿Más o menos cuándo? Hace más o menos por ahí 25, 30 años canto. Ah, qué bien, maestro. ¿Y usted cómo le fue en pandemia con toda esta situación? ¿Cómo hizo para sortear la situación en pandemia? Porque los grupos no pudieron volver a trabajar. Hubo gente de buen corazón y en especial Michael se portó. Muy bien conmigo, invitar a los amigos. Hasta el propio Charrito. Tiene que ver ahí porque también me regaló algo. Qué bien. El propio Charrito lo llevó a que me regalara a mí. Bueno, un saludo muy especial al maestro Charrito Negro. Aquí tenemos uno de sus pupilos y uno de sus fieles seguidores y de verdad que lo hace muy bien. Y también un saludo muy especial a Michael, el loco romántico, que en este momento nos está asesorando como ingeniero de sonido, ¿no? Se trajo ingeniero personal. No, y que gracias a Dios me arregló las pistas muy buenas, muy bonitas, quedó muy bueno. Bueno. Alguien hacía las pistas también. Le mochábamos la letra, pero que había por allá, tenía que cantarlo muy bien para poder seguirlo. Tenía que ser muy preciso. Bueno, listo, entonces vámonos con el siguiente tema, maestro, para que aceleremos aquí porque la gente está aquí ya desesperada porque no ponemos música. Un saludo muy especial a las personas que están en línea, que están conectadas. Por favor, compartan esta transmisión que esa es una manera de apoyar los talentos de todos los talentos de nuestra región. Entonces, maestro, ¿qué sigue? Con adiós. Ah, con un adiós. Listo. 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 Y sin tener en cuenta lo mucho que te he querido Muy fácilmente se te olvidó que entre mis brazos fuiste feliz En aquel tiempo en que tú y yo fuimos amantes No te pregunto tu motivo y tu razón Para dejarme así, así tan fácilmente Cuando un amor se quiere marchar De nada vale insistir rogar Solo deseo que seas muy feliz Con un adiós quieres borrarlo todo Y terminar así de cualquier modo Las ilusiones de un corazón que por entero a ti se entregó Y en esta noche viene a brindarle mi despedida Con este amor que ha sido tuyo siempre Vengo a decirte que te tendré en mi mente Ni la distancia podrá borrar ese sabor que logró impregnar Aquí en mis labios el perfume de tu piel Un saludo muy especial a toda la gente linda Estás segura que de amor nadie se muere Y hasta me has dicho que me recuperaré Se te hace fácil pensar por mí cuando tomamos la decisión De abandonarme cuando más te necesito No te pregunto tu motivo y tu razón Para dejarme así, así tan fácilmente Cuando un amor se quiere marchar De nada vale insistir rogar Solo deseo que sea de amor infeliz Con un adiós quieres borrarlo todo Y terminar así de cualquier modo Las ilusiones de un corazón que por entero a ti se entregó Y en esta noche viene a brindarle mi despedida Con este amor que ha sido tuyo siempre Vengo a decirte que te tendré en mi mente Ni la distancia podrá borrar este sabor que logró impregnar Aquí en mis labios el perfume de tu piel Bueno maestro, muy bien Muy bonita interpretación Entonces maestro, aprovechando este espacio acá Quiero hacerle una invitación a todos los artistas De la ciudad de Cartago, del Eje Cafetero, del Valle del Cauca De Pereira, Manizales Todos que por acá tienen un espacio Les recuerdo que este espacio Para los artistas es totalmente gratis No tiene ningún costo La idea de este programa es que ustedes puedan mostrar el talento Y que la gente los pueda conocer, los pueda contratar A propósito maestro, ¿cuáles son sus teléfonos? Mi número es 302-752-3229 Ahí aparecen los teléfonos en pantalla Es 759 Ahí aparecen los teléfonos en pantalla De todos modos las personas que estén interesadas en llevar al maestro A sus reuniones sociales, a sus serenatas, a sus... Ah bueno, ahí está Con pista o con guitarra ¿Y cómo se llama el grupo musical? Los rebeldes Bueno, los rebeldes también los encuentran en la novena, ¿no? En la novena aquí en Cartago Simplemente van y preguntan por los rebeldes Y ahí encuentran al maestro Fernando Escalante También lo pueden llamar a los teléfonos que aparecen ahí en pantalla Entonces maestro, vámonos con otro tema para que... Pero antes de que nos vamos con el siguiente tema Quiero hacer una invitación Recuerden que estamos organizando aquí con el compañero Michael Michael el loco romántico Estamos organizando un concierto virtual para mamá Que lo tendremos el 3 de mayo si os quiere Donde van a venir varios artistas Tendremos... Aquí estará desde las 6 de la tarde Hasta que termine el desfile de artistas Va a estar el Chalo Botero Michael el loco romántico Juana Larcón José José También Walter Hernández Cosiguano Y Leslie López Eso va a estar mejor dicho genial Para que no se lo pierda Vamos a tener rifas Vamos a rifar serenatas Y nos vamos a ir hasta la hora que termine el concierto Todavía hay algunos artistas por confirmar Pero pues no queremos crear expectativas Pero pues estos son los que ya tenemos confirmados Entonces ahora sí maestro Vámonos con el siguiente tema Devuélveme los besos Sé que deseas alegarte de mi vida No te detengo ni te pido compasión Abro la puerta a la hora que me pidas Puedes marcharte sin ti ya no hay amor No te molestes si acaso te pidiera De despedida un último favor Que me devuelvas las cosas que te llevas Para borrarte un poquito este dolor Devuélveme los besos que te daba Las noches tan hermosos que te llevas Las noches tan hermosas del ayer Y no me dejes cicatrices Tienes en el alma que me recuerden que algún día me enamoré Claro que sí Claro que sí De verdad de Dios Ya los rosales que sembraste se secaron Pues presuntieron que no hay amor Los pajarillos que venían se alejaron Solo tristeza Solo tristeza se está dejando en mí No te molestes si acaso te pidiera De despedida un último favor Que me devuelvas las cosas que te llevas Para borrarme un poquito este dolor Devuélveme los besos que te daba Las noches tan hermosas del ayer Y no me dejes cicatrices en el alma Que me recuerden que algún día me enamoré Bueno maestro Por acá ve ahí Michael haciendo barra como siempre Un saludo muy especial a Lady Genery Que es una gran artista también de aquí De la ciudad de Cartago Que muy pronto va a estar aquí con nosotros Lady Genery Muchas gracias por estar pendiente de esta transmisión Y por aquí recuerde que la estamos esperando También Natalia Bermude Durán Dice excelente tema Bendiciones desde Obando Valle Entonces ahí tenemos pues ya los seguidores Que se están reportando También invitamos a las personas Para que quieran patrocinar este programa Nos pueden llamar al 317-222-667 Y eso es una gran ayuda porque Pues siempre no tenemos los recursos Porque es que este programa No nos está generando ningún No nos está generando ningún beneficio El único beneficio es la satisfacción De poder dar a conocer todos estos grandes talentos De la ciudad y de todo el eje cafetero Entonces también sería bueno De que nos pudieran colaborar ahí Así sea con una pauta O nos patrocinen con un programa También si nos pueden patrocinar con un programita El teléfono es 317-222-667 Nos pueden hacer una donación por Neki O por David Plata Porque pues este programita siempre Hace hueco Todos los Cada ocho días sacando dos programas Siempre Es como costosito Entonces vámonos con unos comerciales Para que el maestro aquí Tome un descanso Y ya regresamos En Cartago Dye, uñas y estilo Ofrecemos las nuevas técnicas En el cuidado de tus uñas Manicure Pedicure Decoración Extensiones Baño de acrílico en uña natural Esmaltado semipermanente Gel Acrygel Acrílico Esculpidas Y nueva técnica Sistema Express Masaje relajante Con gel y spa Contamos con todos los protocolos De bioseguridad Separa tu cita Al 317-690-8806 Consentimos tus manos y pies Encuéntranos en Google e Instagram Como Dye, uñas y estilo En Fotonet Cartago Encuentras todo lo relacionado En fotografía digital Video para tus eventos sociales Y empresariales Además de impresión publicitaria MOOCs Botones Pendones Y mucho más También cuentas con toda la tecnología A tu alcance Venta Servicio y mantenimiento De computadores Impresoras Y todo lo relacionado Cámara de seguridad A instalación de redes FotonetCartago.com Luis Albeiro Gutiérrez Tecnólogo en redes y sistemas Bueno y ya volvemos otra vez Ya estamos aquí de nuevo En el estudio de Fotonet Cartago Y continuamos aquí Con el maestro Fernando Escalante Bueno maestro Cuéntenos Cómo ha sido su vida artística Desde que usted participaba En eventos musicales En concursos Sí En varios concursos Y lejos de aquí también Yo estuve en Tuluá Estuve en Pereira En la Virginia Fui He quedado por ahí de segundo Tercer lugar Sí Aquí en Ondas del Valle En Amanecer Campesino De 276 Fue el segundo lugar 276 Un buen puesto Y en ese entonces Me gané 20 mil Pero hace mucho Me gané 20 mil Oiga Amanecer Cafetalero Me dice Ese programa era viejísimo También trae con Candela Candela Estéreo Sí Viajando para toda Mucha parte Para mucha parte Un saludo especial Para Peter Luis Osorio Bueno ahí tiene A un gran colega también Peter Luis Osorio Un saludo Entonces maestro Que te invita Continuamos aquí Para que siga mostrando Ese talento Elígeme El charrito negro Todos los temas De charrito negro Ah bueno ahí está Atraído por tus múltiples encantos Estaciado en mi delirio por ti Con la idea fija de pertenecerte Diariamente ilusionado Vivo así Yo sería el hombre más afortunado En Cartago Si tú fueras para mí Atiéndeme Mi propuesta de amor No la elimines Escríbeme en tu corazón Y elígeme Decídete por mí Que yo soy libre Recíbeme Los versos en honor A tu belleza Mi abierto girasol Linda princesa Y un beso tierno A tu delicadeza Elígeme Mamá Sí Tú sin duda Tienes muchos pretendientes Que te admiran Y te sueñan Como yo Pero quiero Cuésteme Lo que me cueste Ser el único De tu predilección Regálame sin miedo Tu confianza Aduéñate de mí Sin prevención Atiéndeme Mi propuesta de amor No la elimines Escríbeme 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 en tu corazón Y elígeme Decídete por mí Que yo soy libre Regálame Los versos con honor A tu belleza A tu belleza Son linda princesa Y un beso tierno A tu delicadeza Claro que sí Bueno, ahí se va calentando el público No, no falta decir No, no falta decir No, no es la agüita Para tomar, ¿no? Bueno maestro Entonces cuéntenos Un poquitico Acerca Por ahí me comentó usted Que también Es compositor El micrófono Tengo una cancionita Por ahí en remojo Pero no, no la he grabado Porque No sé si grabarla Yo la cante con guitarra Y me fue una muchacha Está buena para cantarla Sí, pero cuántos temas Tiene así No, no, no solo Yo no he compuesto Uno solo Y cómo es más o menos Cuéntanos Se llama Te arrepentirás Muy bien Dice Ya te vas Mujer ingrata Ya te cansaste de mí Te fuiste Con otro hombre Dios quiera Que seas feliz Que no le pagues Tan mal Como me pagaste A mí Ah, bueno Ahí está Ahí tenemos un adelanto Ay, quien quita Que sea Es un tema Que lo lance Al estrellato ¿No? Entonces maestro Vámonos con otro tema Pero antes Los teléfonos ¿Usted tiene redes sociales? ¿O no maneja redes? Bueno, entonces Pero está el teléfono Ahí está Ahí Ingeniera Por favor El teléfono Aquí el maestro Las personas Que estén interesadas En tener este gran artista En sus reuniones sociales En sus eventos Matrimonios Bodas Primeras comuniones Cumpleaños Ahí está el teléfono Para que lo llamen Y lo contraten Ese es un gran aporte Para que Ellos puedan dar a conocer También su trabajo Entonces El siguiente tema es Lejos de mi tierra ¡Gracias! 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 Tan solo con la esperanza De una frontera De una frontera cruzar ¡Gracias! Pase a ser un emigrante Fue contra mi voluntad No fue mi intención Marcharme Ustedes comprenderán Porque en busca de un futuro Muchos compatriotas van Porque en busca de un futuro Muchos compatriotas van ¡Gracias! Llego a tierras extranjeras, para mí todo es extraño No me hallo en ningún lugar, eso es para mí un calvario Llego a tierras extranjeras, para mí todo es extraño No me hallo en ningún lugar, eso es para mí un calvario Quiero volver a mi tierra, con mi gente compartir Pues cuando me vine de ella, así me sentí morir Tan solo con la esperanza, de una frontera cruzar Pasé a ser un emigrante, fue contra mi voluntad Tan solo con la esperanza, de una frontera cruzar Pasé a ser un emigrante, fue contra mi voluntad Quiero volver a Cartago, con mi gente compartir Pues cuando me vine de ella, casi me sentí morir Pues cuando me vine de ella, casi me sentí morir Bueno, muy bien, ahí tienen la demostración de este gran talento de la ciudad de Cartago Para que las personas que estén interesadas se puedan comunicar con el maestro Lo llaman, ahí están los números Ingeniera, por favor, los contactos del maestro Fernando Escalante Sí, émulo número uno del Charrito Negro Felicitaciones maestro, de verdad que lo hace muy bien Bueno, entonces, para que sigamos con otros temas Perdón, miedo a los años Bueno, entonces vámonos con miedo a los años Bueno, para los que le tengan miedo a los años, pues ahí está Miedo a los años Tengo miedo de que tú ya no me quieras Como en aquellos tiempos de grata juventud El miedo que ahora siento Es porque ya soy viejo Y el corazón no quiere saber de ingratitud Lo digo porque he visto a muchos seres viejos Tirados en la calle sin ninguna ilusión Les han dado en el alma El golpe del desprecio Los rechazan por viejos Ya no les dan amor Les han dado en el alma El golpe del desprecio Los rechazan por viejos Ya no les dan amor Lo que siento es un cruel presentimiento Un miedo tenebroso Porque ya soy de edad Pienso que como aquellos Que he visto por la calle Tal vez en un mañana Mi vida rodará Pienso que como aquellos Que he visto por la calle Tal vez en un mañana Mi vida rodará Lo digo porque he visto A muchos seres viejos Tirados en la calle Sin ninguna ilusión Les han dado en el alma El golpe del desprecio Los rechazan por viejos Ya no les dan amor Les han dado en el alma El golpe del desprecio Los rechazan por viejos Ya no les dan amor Les han dado en el alma El golpe del desprecio Los rechazan por viejos Los rechazan por viejos Ya no les dan amor El golpe del desprecio El golpe del desprecio El golpe del desprecio Escalante es mi apodo Escalante es mi dominio Yo soy Fernando Antonio Cárdenas Pero como artista Soy Fernando Escalante ¿Y por qué le pusieron Escalante? ¿Por qué le cambiaron el apellido? No, no No es que le cambiaron Sino que soy el último De cinco hermanos Y no me tocó el apellido Ah, ya pues Listo, ya conocemos más de la vida El maestro Fernando Escalante Sí, porque la gente dice Que yo no, estoy un irresponsable No lo he dado Ay, le dale el apellido Y yo le digo No, yo le voy a decir De que nació Es que yo soy Cárdenas Y él también Ah, bueno Ahí está maestro Entonces sigamos con el No insistas más Bonito tema Por favor ya no me insistas más De mí tan solo recibirás Ademanes sin ningún sentido Solo indiferencia te podré brindar Mis abrazos y besos de que Guardados en un viejo baúl Al olvido yo tiré las llaves Por eso te digo No me insistas tú Que en mis ojos ya no miras Ya no envíes te la arañas Que en vuelta estás Y de nuevo te repito Ya no insistas Ya no sé lo que es querer Se me olvidó lo que es amar Claro que sí Toma el otro, Michael La otra taza, agua, panela, pues Es por culpa de una mujer Que hace tiempo que yo estoy así Cuando me vio tan enamorado Me volvió la espalda Se olvidó de mí Desde entonces yo me prometí Nunca más volverme a enamorar Y espero ahora Y espero ahora me comprendas Oye, es que te digo No me insistas más Que en mis ojos ya no miras Ya no envíes te la arañas Que en vuelta estás Y de nuevo te repito Ya no insistas Ya no sé lo que es querer Se me olvidó lo que es amar Un saludo para el calvo Y Nidia Con cariño Es por culpa de una mujer Que hace tiempo que yo estoy así Cuando me vio tan enamorado Cuando me vio tan enamorado Me volvió la espalda Se olvidó de mí Desde entonces yo me prometí Nunca más volverme a enamorar Y espero ahora me comprendas Oye, es que te digo No me insistas más Que en mis ojos ya no miras Ya no envíes te la arañas Que en vuelta estás Y de nuevo te repito Ya no insistas Ya no sé lo que es querer Se me olvidó lo que es amar Y de nuevo te repito Ya no insistas Ya no sé lo que es querer Se me olvidó lo que es amar Mucho cariño Muy bien maestro Bueno entonces Mientras ¿Para qué? Muy bien maestro Lo felicito de verdad Para que el maestro Tome un receso Vámonos con unos Con los patrocinadores De este programa Y ya regresamos En Cartago Dye Uñas y estilo Ofrecemos las nuevas técnicas En el cuidado de tus uñas Manicure Pedicure Decoración Extensiones Baño de acrílico En uña natural Esmaltado semipermanente Gel Acrygel Acrílico Esculpidas Y nueva técnica Sistema Express Masaje relajante Con gel y spa Contamos con todos los protocolos De bioseguridad Separa tu cita Al 317-690-8806 Consentimos tus manos y pies Encuéntralos en Google e Instagram Como Dai Uñas y estilo En Fotonet Cartago Encuentras todo lo relacionado En fotografía digital Video para tus eventos sociales Y empresariales Además de impresión publicitaria MOOCs Botones Pendones Y mucho más También cuentas con toda la tecnología A tu alcance Venta Servicio y mantenimiento De computadores Impresoras Y todo lo relacionado Cámara de seguridad A instalación de redes Fotonetcartago.com Luis Albeiro Gutiérrez Tecnólogo en redes y sistemas Bueno y ya estamos de nuevo aquí En los estudios Con el maestro Fernando Escalante Émulo número uno Del charrito negro Bueno maestro Quiero aprovechar Para hacerle una invitación A los suscriptores del canal Que nos ayuden a compartir Esta transmisión A darle like A los enlaces De Fotonet Cartago Para que Estas transmisiones Lleguen a muchísima más gente Y de esta manera Podemos apoyarlos Para que den a conocer Todo este gran talento Que tienen También recordándoles Que para el 3 de mayo Vamos a organizar Estamos organizando Un evento Un concierto virtual Para el Día de la Madre Vamos a tener Muchísimos artistas Y vamos a estar Desde las 6 de la tarde Hasta que termine El desfile de artistas Va a estar aquí Les cuento así por encima Va a estar El Chalo Botero Michael el Loco Romántico Juan Alarcón Agustín Toro Y de yo me llamo Va a estar Camilo Sesto Elenita Vargas José José Y también Walter Hernández Y también Walter Hernández Cosiguano Y Leslie López Entonces recuerde Que la invitación Es para el 3 de mayo Muy pronto Vamos a estar Haciendo el comercial Aquí con Michael La publicidad Para que la gente Se vaya animando Y los que quieran participar Con premios Con regalos Entonces nos pueden llamar Al 317 222 26 27 Ahí aparecen Los números en pantalla Y también Nos pueden colaborar Con la transmisión Del programa Con el patrocinio Porque todos estos equipos Todas las personas Que están detrás de cámara También hay que Aportarles algo Para poder que se estimulen A trabajar Y para que el programa Nos salga bien Entonces Y a toda la gente Que le gusta escuchar Y ver Hay que colaborarle A este señor Que está haciendo Una cosa muy bonita Con cualquier cariño Bueno aquí un saludo A Danover Cantante Dice que bien charrito Ahí está Haciéndole barra También uno de sus colegas Saludo a Danover Por aquí también Por aquí también Tiene extensiva La invitación Para que nos muestre Ese gran talento Por acá me están diciendo Que usted es un gran artista Entonces Ojalá podamos tener El placer De tenerlo En este programa Entonces Vámonos con el siguiente A mi madre Aprovechando De que ya está llegando El día de la madre Que se acerca Esa fecha tan especial Entonces Este tema A mi madre Es como mucho cariño Y ya aproxima el día De la madre Para Baña Marta y Dalí La mamá del loco La mamá del maico El loco Claro que yo lo conocí Más loco Con una grabadora Aquí en el hombro Y bailando Dobleitante El mismo se amplificaba Voy a cantar De hacerle a mi madre De hacerle a mi madre Mi consejera y amigas Por eso Hoy todos tus hijos Venimos a festejarte Y en compañía de tus nietos Todos quieren regalarte Muchas caricias Y besos Para que nunca nos faltes Tus canitas tan bellas Las queremos Madre mía Hoy le dedico estos versos Al ser que me dio la vida La que me crió desde niño Y me dio techo y comida Cuanto le debo a mi madre Que se conserve en la vida Eres el ser más valioso Eres mi ejemplo y mi vida Por ser el día de las madres Y ser la prenda querida Cuanto le debo a mi madre Que se conserve en la vida Por eso hoy todos tus hijos Venimos a festejarte Y en compañía de tus nietos Todos quieren regalarte Muchas caricias y besos Para que nunca nos faltes Muy bien maestro Le cuento que se nos acumularon Todos los temas aquí Y el charrito negro ¿Cuánto nos faltan maestro? Bueno entonces Pero te vas a arrepentir Vámonos con ese Y el siguiente tema Para que entonces ya cerremos el programa Le hacemos la invitación Para el próximo Para el próximo Jueves ¿Sí? Jueves a las 7 de la noche Con otro gran artista Entonces vámonos con Te vas a arrepentir Claro que sí Melanin Juancho Y Agli Los niños queridos Carolina Yo no sé quién pierde más Aquí en esta despedida Mi camino es en su vida Pero el tuyo es hacia atrás Sé de alguien que te habló Y que te ofreció mil cosas Te digo cosas hermosas Y unas rosas te mando Yo no te voy a detener Ya no te hacía feliz Dirías adiós Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Tu riqueza comparada Con lo que a ti te di Verás que la felicidad No se compra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad Yo no te voy a detener Eso es un trato entre los dos Si yo no te hacía feliz Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Su riqueza comparada Con lo que a ti te di Verás que la felicidad No se compra con dinero Más vale un amor sincero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad Pero te vas a arrepentir Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Su riqueza comparada Con lo que a ti te di Con lo que a ti te di Con lo que a ti te di Verás que la felicidad No se compra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad Pero te vas a arrepentir Sale Muy bien Oiga, esto se va como calentando Bueno, quiero aprovechar este espacio Para recordarle que el Día de la Mujer Nosotros hicimos unos sorteos Unos patrocinadores Ali Keba Nos patrocinó un shawarma Papas y bebida Y la pastecieri También nos regaló Una torta genovesa Para ripar entre los Los seguidores del canal Y todavía tenemos aquí Dos bonos por reclamar La señora Blancanidia Marín Es la ganadora de un shawarma Papas y bebida Aquí está el bono Para que por favor lo reclame También La torta genovesa Se la ganó Melba Cardona Aquí también está el bono Para que por favor lo reclame Aquí en la calle Quinta Número 570 O me llaman al 317-222-667 Y con mucho gusto Yo se los hago llegar Entonces vámonos con Caíste en mis brazos Del charrito negro Y cerramos con ese tema ¿Sí? Bueno, entonces Maestro Muchísimas gracias Por haber participado En este espacio Un momentito maestro Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por haber participado En este programa Por acá las puertas Justo También nosotros Sabemos de que hay muchísimos Artistas en Cartago Y, pero la agenda Para que disfrutemos de otro gran artista Muchísimas gracias Y feliz día ¡Suscríbete! 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 Con una mirada le diste a mi vida La más dulce esperanza Sentí como un rayo de luz en mi mente Que mis heridas curaban Sentí una alegría de amor en mi pecho Sentí una corazonada Decidí hablarte y al fin declararme Lo que mi mente soñaba Caíste en mis brazos, yo caí en los tuyos Y así todito empezó Mi vida no te me vayas Que ahorita ya eres de mi amor Mi vida no te me vayas Que ahorita ya eres de mi amor Y por fin caíste en mis brazos Condenada Con una mirada le diste a mi vida La más dulce esperanza Sentí como un rayo de luz en mi mente Que mis heridas curaban Sentí una alegría de amor en mi pecho Sentí una corazonada Decidí hablarte y al fin declararme Lo que mi mente soñaba Caíste en mis brazos Yo caíste en mis brazos Yo caí en los tuyos Y así todito empezó Mi vida no te me vayas Que ahorita ya eres de mi amor Mi vida no te me vayas Que ahorita ya eres de mi amor ¡Gózalo Milton! ¡Gózalo Milton! ¡Gózalo Milton!